Figuras que Marco Vázquez conoce bastante bien, es director de Panorama y está esta noche con nosotros para hacer justamente esta crónica, ¿verdad? Y adelantándonos un poco a los pendientes también, ¿cómo estás Marco? Bienvenido. Buenas noches Claudia, muchas gracias por la invitación. Es una condena histórica, es el segundo presidente de la República que va a la cárcel, o que esté en la cárcel. Esto es el primero por el caso Lavallato y estamos hablando aquí de, como se dice, coima dura y pura, ¿no? Es un presidente que, como bien dices, levantó las banderas anticorrupción y pues resultó ser un tremendo corrupto, ¿no? Un pillo. Yo añadiría vergonzosamente histórica, ¿no? Porque para un país como el nuestro que alberga en Barbadillo a sus últimos expresidentes, tener hoy uno condenado, sin duda que cambia mucho más el panorama y confirma, ¿no? El momento de inestabilidad que vivimos en ese punto. Pero a ver, ¿cómo hemos llegado a esta sentencia? ¿Cuándo empieza justamente? Incluso personajes que ya no están en esta trama, Joseph Maiman que murió hace algunos años, pero que colaboró en medio de este caso, y que hoy, cuando escuchábamos la lectura de sentencia, todas y cada una de las cosas que Maiman ha dicho a lo largo de los años han tenido valor y un peso que ha complicado la situación de Alejandro Toledo hasta el día de hoy. Así es. Para el público de 2024, básicamente, esto empieza con la bomba de Odebrecht, ¿no? Odebrecht se hace un acuerdo en Estados Unidos y empieza a hacer acuerdos en cada uno de sus países. 2016, finales, canta barata, se acerca hasta la fiscalía, habla con el fiscal en ese tiempo, Hamilton Castro, y Speta dice, en ese tiempo y en ese papel, para que haga para la historia, que le ha entregado unos 20 millones de dólares a Toledo por la interoceánica Tramos 2, 3. Entonces, Toledo, pues, este, nunca hay que olvidar, y esto también ha retrasado la condena, pasan unos meses, dicen que Hamilton se queda, también hay una polémica, y se las pica, se va a Estados Unidos, se refugia, este, y hemos perdido ahí, pues, ¿cuánto, Claudia? Siete años. Siete años, ¿no? El señor se agarró con uñas y dientes a la academia, sigue, seguía siendo un falso valor ahí, ¿no? Este, diciendo esto de que yo soy un profesor, ¿no? Y también la academia Stanford, o se la hizo, o, pues, decidió a upar, a rompar a este señor que ahora, pues, se acuerda que es un corrupto. ¿Y qué pasa? Hay dos momentos que yo creo son claves en esta historia, ¿no? Él se va, y entra esta, lo de Maiman, ¿no? Hay un momento en que... Hay que recordar quién era Joseph Maiman. Claro, Joseph Maiman es un millonario, ¿no? Se hizo amigo de Toledo, era amigo, pues, hasta de copas de Toledo, de la familia, ¿no? De Elian, hay una famosa foto que nunca debemos olvidar, que es cuando Toledo juramenta, se va al Cusco, creyéndose, pues, un inca, y ahí también estaba Joseph Maiman, un amigo de la familia. Sí. Este, amigo íntimo, ¿no? Íntimo de copas, o sea, más vínculo con él, no creo que había, tal vez, Adam Pollack, para los que recuerden, pero el quiebre básico de este caso también sucede cuando a este señor le cae una prisión preventiva, porque nunca hay que olvidar que Maiman también al principio correspondió la mentira de Toledo, la mentira de Coteva. Decían, oye, ¿dónde es la plata? ¿Por qué le ha dado la plata para que compre las casas, la oficina? Él decía, con declaración en la fiscalía, o sea, te mientes sin asco, decía, esto es un préstamo que le hemos hecho. Pero llega un punto en que por esas mentiras le cae su prisión preventiva. Y él, estando en Israel, pues, no, tampoco, tal cual barata ahora, no le iba a pasar nada, no le iban a apresar, no le iban a apresar preventivamente en Israel, pero él caía enfermo. Entonces, ahí sí iba a tener un problema, ¿con quién? Con la Interpol. Él tenía que ir a visitar a su médico a París y no podía salir, ¿no? Como ahora le pasa a Barata. No le va a pasar nada en Brasil, no hay extradición. Pero su problema empieza con la Interpol, cuando así quiere salir. Entonces, él decide acogerse a la colaboración eficaz y hace el puente de la plata de los 30 millones de dólares, con lo que ya la prensa había descubierto. El caso de Toledo es distinto. Primero es la prensa la que descubre, pues, las compras y después entra, pues, Panorama, el descubrimiento que hice de Coteva, ¿no? Exacto. Ya había, pues, un sistema de, a todas luces, lavado de activos, ¿no? Cuando explota la de Odebrecht, se colige que esta coima de Odebrecht surgió para lavar estos activos, ¿no? Pero el puente, el puente lo hace Maimann, aceptando que, en sencillo, aceptando que todas sus empresas fueron las receptoras de los millones y millones que negoció, acordó o que, pues, logró Toledo a través de las interoceánicas con Barata. Y, pues, acá también interviene este personaje, Maimann, y su seguridad. Nunca hay que olvidarnos de eso, ¿no? Él es el gran puente y que termina, pues, hundiéndolo y condenándolo. Por eso que, en su último alegato, el señor Toledo recuerda a Maimann, ¿no? Exacto. Recuerda al señor que fallece y le dice, es un delincuente que tiene avión. O sea, Maimann y esa colaboración lo sepultó. Pero, y hay algo importante también, ¿no?, que el doctor Roberto Su, que es el abogado de Alejandro Toledo, quiere desbaratar ahora mismo con el paso de los años, que es el haber aceptado justamente esta entrega de dinero, dice él, dice Alejandro Toledo, para el pago de algunos depósitos de unas letras, de un crédito hipotecario que tenía, ¿no? Que además son la pista importante en algún momento del desbalance patrimonial de Alejandro Toledo. Así es. ¿Por qué cree el doctor Su que ese argumento ahora mismo tendría sentido? A ver. Después de todo lo que se ha hurgado. Claro, trato de darle algún sentido y él va a decir, bueno, esa plata que le dio, o sea, la plata que lavaba Toledo, la plata sucia que le guardaba Maimann. Y en el 2012 él decidió gastar en comprar una mansión, ¿no? Su debe decir, oye, esto es un préstamo, como decía Maimann al principio, como decía Toledo, ¿no? O sea, Toledo ha tenido que cambiar varias veces, no de versión, sino de mentiras. Es un paso más, ¿no? Es un paso más para tratar de acomodar la historia. Pero la historia encaja perfectamente, ¿no? Él se coludió para defraudar al Estado. Ese es el delito por el cual lo condenan ahora. No lo condenan por ser un coimero, que lo es. Lo condenan por haberse coludido con Barata, pues, y sacar una obra de la que debemos aprender que sí nos metieron la manito al bolsillo. ¿De dónde salió esa coima? Eso debe quedar claro de acuerdo a esta sentencia. La coima se iba pagando incómodas cuotas mensuales de la plata que le daba el Estado mientras que avanzaba la obra. O sea, es un regalo. Le das la concesión, constrúyela, y pues Odebrecht infló la obra, le metió a vendas, ¿no? Hizo lo que quiso, de acuerdo a la sentencia, en proinversión. Eso es coludirse. Y después sacaba de la entrega de la plata del Estado, de nuestra plata, de la plata de usted que nos ve, sacaba un poquito para pagarle la coima que es, y se ve astronómica, ¿no? Son 30 millones de dólares, casi 100 millones de soles. ¿Qué empresario pagaría, pues, poniéndonos en la cabeza de un corrupto, tanta coima? Alguien que va a sacar o va a triplicar o se va a ir a cifras astronómicas en esa ganancia y utilidad. Otra cosa que nos dice esta sentencia, Claudia, que no debemos olvidar es que los más altos empresarios de la construcción de este país, ¿no?, sabían de esa coima. Sin asco, aceptaban esa coima. Cuando Barata fue, y eso también se ha narrado en la sentencia, y les dijo, oye, tenemos utilidades en el 2011, sentados con los caballeros más pintados de la Lima, de la elite de Lima, ¿no? Graña, este... Dibos, Camet, ¿no? Y les decía, oye, de acá de esto que hemos ganado, esta utilidad va a tener, va a ser millonariamente más para mí, es decir, va a ser diferenciada porque estos son los riesgos y de aquí, de esto, yo le he pagado a Toledo. O sea, todos sabían que todos estos empresarios, ¿no?, de la construcción, ¿no?, sabían que se había coimeado al señor a un presidente de la República, ¿no? O sea, en ese nivel estamos. Un presidente, los más grandes constructores de este país, ¿no?, y este señor, mangoneándolos, Barata, que por cierto, también debemos decir que la judicatura peruana ha hecho valer sus declaraciones, ¿no? Barata no vino, ¿no?, dijo, fuera, acá, yo no vengo y tengo el apoyo, pues, de mis jueces brasileros. Pues la señora jueza ha hecho valer lo que el interrogatorio que se hizo fiscalmente sí vale, ¿no? Entonces, eso ha sido también algo que ha jugado en contra, incluso yo diría, de los abogados defensores, porque si tú logras que el señor venga y declare, tú como abogado defensor tienes delante al testigo que incrimina a tu patrocinador, tienes que ir a destruirlo, ¿no?, tienes que acribillarlo de preguntas. Pero esto no ha podido ser posible porque este señor se negó y a pesar de que los jueces dijeron, los brasileros, oye, lo que dice este señor no vale, no, no, tiene que ir, los jueces peruanos sí lo han hecho valer. Y eso forma parte integrante de esta condena, Claudia. Hablar de la bajato nos hace mirar también el trabajo que se ha venido haciendo a través de Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, porque si bien hoy se está logrando finalmente una condena que era lo que corresponde, a mí no me gusta romantizar la justicia nunca, me encantaría que sea mucho más diligente y eficiente. Y más rápida, ¿no? Y más rápida, ¿no? Entonces, las barbas en remojo. Lo que ha ocurrido hoy tuvo que ocurrir seguramente hace algún tiempo, pero hemos tenido varios reveses en este proceso. Y uno de esos es justamente este vacío, ¿no?, de no saber dónde hay una cantidad de dinero importante, ¿no? Y quiero citar a Rodrigo Cruz, porque en algún momento escribió él sobre esto, no solo de lo que venía en el escenario para Alejandro Toledo, sino porque habían varios millones de dólares que no sabíamos en qué lugar andaban, ¿no? Justamente son 13 millones, ¿no? Está en Costa Rica. Exacto. Y ahí eran las preguntas claves, ¿no? ¿De qué manera se rastreaba este dinero? ¿Mayman realmente en su momento colaboró diciendo toda la verdad? Hoy ya ni siquiera podemos saberlo. Mayman murió. Bueno, lo que está en la sentencia es que Mayman dio la ruta de 35 millones de dólares. Esa es la cantidad que él entregó en papel como que lo recibió Toledo. De esa plata, y eso también tiene que ver con el destape de Panorama, aquel 2013, estamos hablando hace 10 años, se congeló en Costa Rica 6, 7 millones. Y ahí están, o sea, hay plata congelada en Costa Rica que una autoridad tiene que ir a, no sé cómo es la diplomacia, con esta sentencia tiene que decir, oye, tenemos una sentencia acá que le han hecho a ex presidente por esa plata. Entonces tienes que negociar. Ahora, Costa Rica no va a entregar la plata que congela, ¿no? No, no, tampoco la cosa es tan fácil, ¿no? De esos 35, para que el público sepa específicamente, solamente esta condena tiene que ver con 30. 30 millones es el número que se entregó para este tramo 2 y 3. Pero, Claudia, hay 5 millones de dólares más que este señor Mayman cuando declaraba dijo, oye, pero también yo tengo un depósito de 5 millones, ¿de quién? De Camargo y Correa. O sea, hubo un acuerdo para otro pedazo de carretera, que es el tramo 4. Eso también es un juicio que está ahí, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hacemos los conteos, los periodistas hacemos los conteos, equivocamos y sumamos todo. Es 30 millones en esta condena y 4 millones que se entregó por el tramo de Camargo y Correa. Otro proceso. Sumamos todo y tenemos 34 millones y decimos 35 millones, ¿no? Pero la cantidad exacta es 34 millones de dólares por dos tramos, lo de Odebrecht y lo de Camargo y Correa. Lo que se ha sentenciado son 30 millones de dólares. Exactamente. Bueno, lo que adelanta también el doctor Su es que ellos van a apelar esta sentencia de primera instancia con una suerte de argumentos que, como bien lo has dicho, ¿no? Son bastante gaseosos en medio de lo que se tiene. ¿Cómo complica esto la situación para la Bajato en general? ¿Complica? Sí, o sea, en todo caso favorece, sería la palabra, ¿no? En cuanto a investigación, en cuanto a sancionar. Claro, bueno, esto es una condena a un expresidente, ¿no? No es poca cosa. Pero, digamos, lo que tú dices es cierto. Esto ha tomado demasiados años. Muchos años. Ahora, Toledo se refugió en Estados Unidos. Repito, la academia, Stanford, lo cobijó, le dio trabajo. Cuando ya se sabía todo, incluso hay una carta, hay cositas que no nos debemos olvidar. Yo sé que algunos lo van a recordar. Hay una carta que pasan cuatro o cinco intelectuales de talla nacional en Estados Unidos cuando vino Toledo diciendo, no, 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 a Estados Unidos no lo, no hagas que regrese. Entonces, lo que tiene que pasar, ¿ya? Es que, digamos, esto tiene que ser simbólico para que todo se agilice. ¿Qué viene? Viene, pues, Humala, ¿ya? Viene Villarán, este, viene Vizcarra, ¿no? Entonces, todas estas, estas, esta, yo sé, hay una cosa que no vamos a olvidar. Humala ahorita debe estar, debe haber escuchado a la jueza diciendo vamos a hacer valer la declaración de Barata. Claro. Y debe haber puesto las barbas en remojo. Totalmente. Porque están contando todos con que no venga Barata, ¿no? Entonces, eso no sé si será parte de la apelación de Su. Lo que tiene que decir es, pues, sí, pero Maiman, no, no hay una declaración de Maiman diciendo que habló con Toledo, no hay una grabación, no hay un video. Son los recursos que con derecho toman los abogados. Pero en sustancia, el caso está bastante claro, ¿no? El caso empezó por la prensa y conectó con esto a cuestión de la vallato, Claudia. Y hay tanto de por medio que seguramente quienes nos están viendo a esta hora piensan que ya el capítulo está cerrado para Alejandro Toledo, ¿no? ¿Cuáles son los pendientes, no? Bueno, Ecoteba, ya estamos hablando de uno de ellos, por lo que aún no ha sido sentenciado. ¿Qué más tiene? Correcto. Como te digo, aunque suene doloroso, incluso ya por una persona mayor, ¿no? Ecoteba viene. Ahorita se está paralelamente, mientras que sucedía el juicio de Interoceánica. Se amplió. En otro juzgado también había un juicio oral, sin Toledo. O sea, interrogaban, ¿no? Por el caso de Ecoteba, que es la lavandería de La Plata. En verdad debió ser siempre, y esas son las cosas raras de la justicia, ser un solo caso, ¿no? Y ahí va donde tú, lo que tú dices, la justicia se demora y es ineficiente, ¿no? Debió haber sido un solo caso, pero lo separaron y Ecoteba ha estado en juicio oral. Entonces, con la ampliación de la extradición que sucedió el jueves pasado, los americanos dijeron, sí, ok, ampliamos, vaya usted a sentarse al juicio de Ecoteba. Van a traer al reo Toledo y lo van a sentar y va a tener que hacer lo mismo. Alegatos, interrogatorios, pero ya el señor tiene 20 años puestos. De Ecoteba solamente pide 16. O sea, ya creo que se va a quedar con los 20 años, si esto se confirma, llega a la Suprema. Lo que va a pasar también, pues, no hay que ser inhumanos, ¿no? No, este señor, pues, si le sumas 20 y tiene 80, va a acabar a los 100 en la cárcel. Eso no es humano, ¿no? Entonces, más adelante, intuyo, pienso yo, que pedirá un indulto y, pues, se tendrá que analizar si sucede o no, ¿no? Ahora, él va a cargar un indulto sin el anti, ¿no? Porque Toledo no desarrolló un anti, ¿no? Es más, tenía mucha gente que ahorita, pues, calladito, ¿no? Lo apoyaron, ¿no? Sí. Calladito lo apoyaron y no eran severos con él cuando debieron serlo, porque ahí, con Toledo, sí había coima así, abiertamente, ¿no? Bueno, el anti que debemos tener es anticorrupción, ¿no? El anti es el anticorrupción y debemos evitar los dobles raceros, ¿no? Y nosotros, no sé si vamos a colocar ya un archivo, justamente, ¿no? De este doble racero, de cómo las palabras siempre acompañan los grandes discursos, cuando de finalmente prometer cosas al inicio de un gobierno es lo que ilusiona, ¿no? Así que vamos a ver qué fue lo que pasó en el tiempo con Alejandro Toledo. Dale, antes. Seré un presidente implacable a la hora de luchar contra la corrupción que envenena el alma de nuestro país. Se siente el anhelo profundo de un país que espera que su gobierno sea un gobierno al servicio del pueblo y no un gobierno para servirse del pueblo. Estos anhelos están impregnados en el corazón y en la mente de este presidente. No han cambiado mucho los discursos, ¿no? En los últimos años ni en los últimos aspirantes. Pero tenemos uno más también. Alejandro Toledo en el Congreso de la República. Una cosa es equivocarse y otra cosa es ser corrupto. Y otra cosa es ser corrupto. Y, señores, que quede claro que Alejandro Toledo no es corrupto. Bueno, no solo fue preso de sus palabras, ¿no? Sino de lo que ya estaba ocurriendo cuando declaraba eso. Bueno, Toledo tiene una característica que era recontra mentiroso. Sí, sí, sí. O sea, te mentí en la cara mirándote a los ojos sin ningún asco, ¿no? O sea, eso es un feo patrimonio que deja este señor, ¿no? Ahora, también era un, en mi opinión, un pillo, ¿no? Un tipo que iba navegando por el mundo con este discurso Yo soy un error estadístico, ¿no? Que caló mucho en Estados Unidos. Sí. Y, de verdad, yo siento también, ya eso lo digo, pues, pasado el tiempo me llamó mucho la atención la academia, ¿no? La academia americana. ¿Cómo pudo capitalizar eso, no? O sea, sí, acogió eso, ¿no? Y él iba por el mundo así, ¿no? ¿Por qué crees que se hizo en ese momento? ¿Se hizo qué? Eso, finalmente cerrar filas por Alejandro Toledo. Porque, digamos, representa, ¿no? Es la mirada, pues, académica que tienen, pues, de Estados Unidos sobre, pues, esta parte del mundo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser correcta, ¿no? Que no necesariamente también tenemos que aceptar, ¿no? Hay que ceñirnos a los hechos, ¿no? Y a este señor le encantaba, le encantaba, pues, pasearse y que lo premien, ¿no? Incluso cuando estaba profugo, él buscaba esas ceremonias. Le encanta, le encanta estar en esas ceremonias donde a él lo premien, ¿no? Y donde él se venda como eso, ¿no? Soy un error estadístico, 500 años han pasado, soy el primer presidente indígena, ¿no? Tenemos justo un archivo. Eso donde él debió sacar lustre, es parte de esta decepción, ¿no? Totalmente. O sea, él representaba un cambio en el 2000, ¿no? Era el voto reivindicativo, era, finalmente, el marcar una lucha contra la pobreza y todo lo que finalmente termina siendo un mito político. Sobre los 500 años y lo que acabas de decir, tenemos el archivo también, veamos. Soy el primer indígena, he sido elegido presidente en 500 años por América. Nadie es profeta en su propia tierra. ¿Y qué es el plan? Aquí me premian. ¿Y allá? Allá, los políticos hacen política. Nosotros, ¿cómo lo estamos? Hablamos mucho con Mark Zuckerberg. Por eso es importante que los medios de comunicación salgan más allá de la noticia del día a día. Y lo digo con un profundo respeto, porque yo a los 13 años, los dos zapatos, fui periodista. Cuando se veía lejana la posibilidad de que Alejandro Toledo regrese al país a rendirle cuentas a la justicia peruana, y que finalmente se hizo, pero que nos costó también un mundo de plata. Así es. Incluso nos cuesta ahora, porque su abogado está siendo pagado por el Estado, en otros casos. O sea, nos costó un mundo de plata sacarlo de Estados Unidos bajo las vías legales y los caminos de la extradición. Y bueno, ese es el señor, ese es el discurso que ha mantenido siempre. Ahora, él buscaba caer simpático. Yo recuerdo, yo he cubierto... Creo que buscaba adeptos que se coman la historia completa. Así es, no, ese es Alejandro, ¿no? Sí. Y por eso no caía antipático, ¿no? Caía empático, ¿no? Incluso era gracioso. Yo recuerdo perfectamente cuando cubría, se acercaba, en el día el periodista te quería abrazar. Oh, mis periodistas, ¿no? Con esa voz engolada, ¿no? Y pues por eso es que, digamos, muchos periodistas, muchos periodistas practicaron perdonavidas con Toledo, ¿no? Pero cuando tú ya embestías un poco, tiene todas las mañas de un, en mi opinión, pillo, ¿no? Y te miente en la cara. Y pues cuando ya encuentras este asqueroso, esta asquerosa coima de más de 100 millones, este señor ha, digamos, dijo, salgo del gobierno y me aseguro la vida, ¿no? Me aseguro la vida y la vida de mis generaciones con esa cantidad, ¿no? Eso fue al final del gobierno, esta coima. ¿Qué habrá pedido durante? Pienso yo. ¿Qué habrá pedido antes? Y él opera, él dice, ya voy a operar esta plata que me está guardando Mayman, nunca hay que olvidar las fechas. Y todo tiene un porqué. En el 2012, ¿no? En el 2012 se descubre la primera, el colega Oscar Libón, descubre la primera compra en registros públicos de esta mansión en Casuarina, ¿no? ¿Por qué 2012? Porque él perdió las elecciones en 2011 y dijo, pues, ya, ya perdí, entonces vamos a hacer efectivo esta plata que es mía, ¿no? Que yo he pedido a Barate diciéndole, págame, ¿cuándo me pagas, cuándo me pagas, ¿no? ¿Y por qué? Mira cómo es la vida, Claudia, porque la señora Elian Karp era ella la que quería vivir en Casuarinas y quería dejar esa casa en Camacho, que era una casota en Camacho, y quería vivir en Casuarinas, ¿no? Y había planificado acá va a estar este... y fue buscando muchas mansiones y ahí es donde todas las personas, pues, los vecinos sabían que el presidente Toledo estaba buscando una mansión. Este, un pedazo para mi mamá, ¿no? Que la voy a traer, una cosa para Alejandro, ¿no? Y ahí es donde él quiere operar. Y otro dato que debemos conocer es lo siguiente, que Barata le va pagando en cómodas cuotas mensuales, ¿ya? La primera se la pagó siendo presidente, nunca hay que olvidar, Barata pagó el 26... Como hemos escuchado en la sentencia, junio del 2006, o sea, antes que te vayas, toma tu primera parte de la coima. Entonces, pagó solamente 4. Entonces, ¿cómo recibió 30? Pues le fue pagando durante el tiempo. Pero, entonces, ¿por qué Barata le pagaba a una persona que ya había dejado el poder? Porque también pudo un día decir, oh, no te pago nada, a ver, anda, queja, te anda a la comisaría y di que no te pago coima, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que, y no debemos olvidarlo, en el 2010, el señor Alejandro Toledo estaba primero en las encuestas, Claudita. O sea, en 2011, febrero, nunca nos olvidemos, más de 30 puntos. Era un fijo candidato de segunda vuelta hasta que se desbarrancó. En esa temporada, Barata se dio cuenta que, oye, va a volver a ser presidente, hay que pagarle todo lo que está pidiendo, ¿no? Y así es, pues, que completaron los 30 millones que después, como dije, se los cobró a los otros empresarios en las utilidades. Sí. Bueno, qué importante es justamente esto, ¿no? Recordar el largo camino que hemos tenido que recorrer para que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Aquí no hay héroes ni villanos. Aquí es la justicia actuando en los tiempos, ajustándose a la medida de lo que se ha tenido en el camino, con aciertos, sin duda, y con un cúmulo de errores, que no hay que olvidar ni criticar. Porque yo siempre digo, en su momento, que enarbolar la bandera de la justicia fue catalogada casi de heroica, cuando eso es lo que debería ocurrir siempre. Y lo digo claramente por Rafael Vela y José Domingo Pérez, ¿no? Que hoy ha tenido su último gesto en la salida a José Domingo Pérez de acusar a Alejandro Toledo por algo que le dijo, ¿no? En esta lectura. No sé si lo tenemos, nos da chance de ponerlo, para comentarlo con Marco, antes de despedirlo. A ver, vamos a ver. Señora Presidenta, simplemente dejar constancia, el registro de la Cámara seguramente va a poder graficar que el condenado Alejandro Toledo dirigió un agravio hacia mi persona, indicando lo siguiente, concha tu madre. Disculpe usted que haya dicho esas palabras, pero bueno, es lo que ha sucedido. Bueno, si esto es así, doctor, se le exhorta siempre a su... Señora magistrada, el fiscal ha señalado, yo lo he escuchado, yo también quiero ver las cámaras, quiero ver si el fiscal ha hecho un gesto, si se ha burlado, si se ha reído. Qué extraño que le haya buscado la mirada a mi patrocinado, ¿no? Qué extraño, ¿no? Se supone que nosotros lo miramos a ustedes. Yo no he mirado ni al procurador, ni al fiscal, ni a Pelicolos Palotes. Yo he venido a escucharlos a ustedes. Vamos a ver las cámaras. Un lloriqueo el de José Domingo Pérez. No, pero ese es como el periodista, ¿no? O sea, los periodistas nos dicen, Zambacanud, ya, ¿no? Ya, es mejor que uno se quede con los hechos. Claro, se quede con los hechos del reportaje, ¿no? Que estar devolviéndole al investigador. Bueno, pero bueno, él sí hace eso. A Toledo, por otro lado, también no... Yo sí creo que hizo eso, algo visto. Y también la señora Elian Karp, que lo hizo en Estados Unidos, abiertamente. Es cierto. Bueno, hoy se cierra un capítulo, no, un episodio dentro de esta temporada, porque esto ha sido por la interoceánica. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos días. El doctor Su con esta apelación y todo lo que aún tiene pendiente en la justicia el expresidente Alejandro Toledo. Gracias por haber estado con nosotros, Marco, esta noche recordando los hechos, recordando este camino, y siempre atentos a Panorama. Así es, los hechos, como tú has dicho. Eso es lo que nos interesa a los periodistas. Te agradezco por haber estado esta noche aquí.